Bienvenidos una vez más a este su programa La Voz Amiga con la doctora Norma Alicia ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos al programa La Voz Amiga con la doctora Norma Alicia Bueno estamos transmitiendo de la ciudad de Toronto y estaba fijándome que decía yo recién Hace frío, sí, estamos a 7 grados bajo cero que se podría decir que se puede sentir como 12 o 13 bajo cero Es maravilloso porque lo que es a mí me encanta el frío, el invierno, la lluvia, las tormentas, la nieve Pero bueno, acá transmitiendo en vivo y en directo y como ustedes verán con el espíritu navideño Ya que se nos acerca dentro de pocos días la Navidad y el Año Nuevo Y hoy día con un invitado muy muy especial Mr. Pedrito Pedro Ramos Díaz ¿Qué tal Pedro? Vamos con el aplauso ¿Qué tal? ¿Cómo estás en el día de hoy todo? Bien, bien, gracias por invitarme De nada, me estabas diciendo que tú vives a dos minutos de acá Así que después de acá vamos a tu casa a comer algo Nos invitamos nosotros aquí, no hay problema Así que bueno, yo tengo entendido que tú eres de lluvia y siempre tú sabes que me gusta leer un poquito acerca de dónde vienen las personas Porque hay muchas personas que nos están viendo prácticamente también de tu país y de tantos otros lugares más Y es por eso que siempre hacemos este pequeño reseña de dónde las personas, de dónde nos visitan Bueno, vamos a leer entonces, tú vienes de Caracas Oficialmente Santiago de León de Caracas es la ciudad capital de la República Bolivariana de Venezuela Y principal centro administrativo, financiero, político, comercial y cultural de la nación venezolana Se encuentra ubicada en la zona centro-norte, costera del país, a 15 kilómetros de la costa del mar Caribe Y se sitúa dentro de un valle montañoso a una actitud promedio de 900 metros sobre el nivel del mar El Parque Nacional Guaraira, repano conocido como el Cerro Ávila Es su mayor pulmón vegetal y accidente geográfico que separa la ciudad del litoral central Con el cual se conecta a través de la autopista Caracas-La Guaira Que conduce el estado Vargas, así como el principal aeropuerto internacional Y al segundo puerto del país, a orillas del mar Caribe, después del puerto de Puerto Cabello En términos estrictos, el centro de la ciudad es catedral Aunque en la práctica se asume que es la plaza Venezuela de la urbanización Los Caobos Y se extiende por el bulevar de la Sabana Grande hacia el este La quebrada Chaitó, la plaza Luis Brion y la urbanización El Rosal Son los puntos finales del centro geográfico de la Gran Caracas Todavía no se ha actualizado la división político-administrativa de Caracas Aunque el proyecto existe desde hace décadas Caracas ha sido considerada uno de los centros culturales, turísticos, industriales, económicos Y más importantes de América Latina El Museo de Arte Contemporáneo de Caracas es uno de los más importantes de Sudamérica Por la gran cantidad de obras representativas que alberga El Museo de Bellas Artes y la Galería de Arte Nacional de Caracas también son destacables El primero alberga importantes obras de Pablo Picasso Y el segundo tiene en exhibición permanente los cuadros más importantes de Arturo Michelana La Galería de Arte Nacional está proyectada por ser el museo más grande de América Latina De acuerdo a su arquitecto El Boulevard de Sabana Grande es el principal corredor comercial de la ciudad Y es visitado al menos por 300.000 personas todos los días Pero algunos días el número de visitantes podrían llegar hasta 2 millones En el año 2011 el espacio peatonal de Sabana Grande se cuadruplicó Caracas también alberga dos de los rascacielos más altos de América del Sur Las torres del Parque Central Las cuales a su vez son decimoctavas torres gemelas más altas del mundo Las torres del Parque Central todavía ostentan el título de las torres gemelas más altas de América Latina Aunque ya no son los rascacielos más altos de la región En Caracas los cinco rascacielos más altos son las torres del Parque Central El edificio Banco Mercantil La torre BBB8 provincial Y las torres gemelas del centro comercial El Recreo Ubicado en Sabana Grande La mayoría de los rascacielos más altos están ubicados en el centro de Caracas En el eje de Candelaria, San Bernardino y El Comde El centro financiero Confianza sería el segundo rascacielo más alto Después de las torres del Parque Central Pero todavía no ha sido culminado Venezuela, un país al cual conozco Tuve el privilegio en mis años de enseñanza De conocerlo de punta a punta Como siempre digo, es un país muy hospitalario a la gente Muy linda Y tengo gratos recuerdos Y tenemos hasta el día, hoy día, hoy por hoy Hoy tenemos una cantidad como de 300 alumnos que enseñamos a nivel teológico En lo que es en Venezuela y diferentes estados de Venezuela Así que en cualquiera de estos días me va a tocar ir a Venezuela Pero la verdad que es un gusto, Pedrito, tenerte en nuestro programa Porque yo sé que vos estás en un área muy interesante que a nuestra comunidad le gustaría saber un poquito en dónde está Pero antes de que entremos al tema, ¿hace cuántos años que estás acá en Canadá? Ya, bueno, llegué aquí a Canadá en el 2004 Entonces ya son 14 años, voy para 15 Wow, llegaste, llegaste, llegaste muy jovencito Claro, porque o sea, estudiaste acá, tuviste tu preparación todo acá Sí ¡Qué lindo! Así que bueno, cuéntanos, digamos, un poquito ¿Qué es lo que Pedro se dedica? ¿Qué es lo que hace? Bueno, yo no quiero decir mucho porque o sea, tú nos has ayudado en un área muy especial Y hay mucha gente prácticamente que está necesitando Y a mí me gustaría que explicaras un poquito acerca de lo que te dedicas Y por qué especialmente esa área que te dedicas en ayudar a las personas con necesidad especiales Y hay mucha gente que tiene familias que están, digamos, en esa posición De que necesitan una orientación, de que necesitan algo Y no saben dónde llegar ¿Qué beneficios da Canadá? ¿Qué es lo que ayuda a la gente? Así que te dejo el micrófono abierto Bueno, gracias Norma Alicia Bueno, básicamente yo soy un asesor financiero Que en ciertas maneras es un título muy amplio Ok Entonces me especifico en el área de financiamiento De planeamiento financiero En el tema de ahorros, inversiones y seguros Ok Entonces lo que hago no es solamente Mucha gente piensa, oh, tú ayudas a la gente a ahorrar No es solo eso, sino es cómo poder navegar los programas del gobierno Como tú dices, el gobierno ha creado varios programas diferentes Y tiene herramientas, sí, para diferentes cosas Por ejemplo, para personas con discapacidades, como tú dices Para ahorrar para la educación de los hijos Para ir a la universidad o al college O para ahorrar hacia el retiro O para otro tipo de cosas, como poder comprar una casa Ok Entonces, pero ¿qué beneficio, digamos, tiene la gente con necesidad especial? ¿En qué área tú los puedes ayudar? Bueno, lo que yo, con lo que yo trabajo se llama el RDSP Ok Que es el Registered Disability Savings Plan Básicamente es un programa que el gobierno creó una herramienta Para ayudarle a los, a las personas que tienen una discapacidad O también a los padres de la persona A poderles ahorrar más para el futuro financiero de ellos Cuando los padres tal vez no puedan estar aquí para poder proveerle a ellos O sea, lo que hace este tipo de cuenta Es que lo que uno ahorra El gobierno da unos grants Y unos bonds para poder, este, maximizar ese ahorro Y al mismo tiempo dejar Permite que el dinero que se invierta dentro de esa cuenta Vaya creciendo sin pagar impuestos también O sea, pero la persona, digamos ¿Qué es lo que necesita? O sea, tiene, porque eso es un proceso O sea, a veces la gente, la gente dice Bueno, voy a aplicar todo eso Pero también hay que hacerle, o sea De entender a la gente que Tiene un proceso de, de comprobar Que la persona tiene una necesidad especial Y eso se comprueba, digamos Porque les digo y comento Porque a mí me tocó hacer toda esa papelería Y solo hay, son, son meses y meses y meses Y empezando uno tiene que ir al médico Y el médico tiene que certificar Y no solamente el médico Sino el supervisor del médico Y bueno, es algo, es como una cadena Hasta que todos esos papeles Todos esos formularios que son prácticamente Que tiene que ser llenado por el médico Que asiste a la persona con necesidad especial Para que sea aprobado Y a veces, muchas veces Como en el caso mío, personal Que tuve que tres veces Y tres veces pagar Porque, o sea Todavía faltaba El gobierno requería otra cosa más ¿Y qué es lo que sucede? Ya cuando ya está Ya prácticamente La persona ya es aceptada Ya comienza ya, digamos Tu parte, ¿no? Sí, entonces básicamente El único requerimiento Legal para la, para el programa Con el que yo trabajo Del gobierno Es tener Primero que la persona Sea menor de 60 años de edad Y que tenga el Disability Tax Credit Entonces el Disability Tax Credit Es lo que se necesita Para muchos otros programas No solamente que yo hago Y es como Es como tener una licencia de conducir Uno no puede hacer nada más Hasta que no tenga eso Porque eso básicamente Es lo que hace Que el gobierno Verifique Que la persona Si tiene una discapacidad Y esté aprobado Para tener ese Ese Tax Credit Y una vez que uno ya lo tenga Es el único requerimiento En verdad Para poder empezar A usar Algunos de los otros Ahora comienza O sea, se puede Digamos Este Siendo la persona Porque dijiste Menos de 65 años Pero a veces Hay niños de 2 o 3 años ¿Ellos cualifican o no? Sí Mientras Básicamente es un proceso Diferente El Disability Tax Credit Es uno que Los padres o la persona Tiene que aplicar Directamente al gobierno Y tiene que ser aprobado Por el Canada Revenue Agency Una vez que se está aprobado Ese es el único requerimiento Que se necesita Para poder Hacer una cuenta De Disability Savings Plan O sea, porque hay que ver O sea, que quiero entender O sea, para las personas Que nos Que Que tienen este problema El gobierno Digamos Te ayuda En cierta manera Cuando uno está En el plan Digamos De De necesidad especial Especial need Pero esto es Completamente Aparte O sea, porque lo que quiero Yo lo entiendo Pero lo que quiero Que la gente Comprenda Esto es completamente Aparte de lo que te da El gobierno, ¿verdad? Sí Esto es básicamente No tiene nada que ver No, esto es básicamente Un certificado Que te permite Hacer esas cosas En lo que recibe El gobierno Ah, ok Claro, porque eso Digamos, a veces La gente se pregunta Bueno, yo ya recibo Hay muchos que reciben Del gobierno ¿Podré calificar O cualificar otra vez? Entonces, sí La respuesta Sí que ellos pueden Porque son dos programas Completamente diferentes Uno del otro Sí Entonces, ahí prácticamente Una vez que te aceptan Recibes y vas O sea, recibiendo mensualmente La persona Hasta cierta edad O es permanente ¿Cómo es eso? Entonces, con el Disability Savings Plan Ajá Hay dos partes De Dos diferentes tipos De beneficios Que la persona recibe Claro, eso es lo que nos gustaría Que nos explicara un poquito Entonces, hay uno Que es el Disability Savings Bond Ok Que es un Es basado básicamente En los ingresos De la familia Si la persona Con discapacidades Es menor de 18 años O si la persona Con discapacidades Es mayor de 18 años Es basado en el ingreso De ellos personales Ok Esto es básicamente Una cantidad De hoy en día De hasta mil dólares Al año Que es recibida Automáticamente Nada más Por tener la cuenta No hay que contribuir Nada Y si la persona Es mayor de De 18 años O menor Y los padres Tienen Este cierto nivel De ingresos Califica automáticamente Por esos Hasta mil dólares O sea que la persona O sea que la persona No La persona no tiene Que poner nada de dinero Exactamente Si la persona Califica basado en los ingresos Nada más por Abrir la cuenta Que no tiene ningún costo El gobierno Automáticamente Depositará Hasta mil dólares Al año Por el Disability Savings Grant Ok Y eso O sea Todos los meses Se va depositando No Eso se deposita Una vez Una vez al año Ok Ok Entonces eso es un beneficio El otro es el Disability Savings Grant Ok Eso es básicamente Un aporte Que el gobierno pone Basado en lo que Uno contribuye Personalmente Entonces También es basado Igual si la persona Es mayor de 18 años En los ingresos Personales de ellos O si es menores En los ingresos De la familia Básicamente Te permite Tener un aporte El gobierno te aporta Hasta el 300% De lo que uno Personalmente pone Para ahorrar En esa cuenta Obviamente Hasta un máximo Pero básicamente Si uno pone 100 dólares El gobierno Va a dar un aporte De 300 dólares Por esos 100 dólares Que uno puso O sea ¿Uno pudo depositar Por año? Si Para eso Uno puede depositar Como uno quiera Es una cuenta de ahorros Imagínate una cuenta De ahorros normal ¿Verdad? Donde tú puedes poner Lo que tú quieras Cuando quieras Pero basado en lo que Tú pones El gobierno Te va a hacer Una contribución extra Hasta ciertos límites Por cada año O sea Si la persona Supongamos La persona pone Terminando el año Uno 10 mil O 20 mil dólares El gobierno Sobre eso Pone más Si hasta cierto límite El límite total Son 3 mil 500 Al año Que va a dar el gobierno El total Que va a dar el gobierno Son mil Por el Disability Savings Bond Y 3 mil 500 Por el El Savings El Grant Que da Wow O sea que bastante Digamos interesante Para que la gente La que tiene Digamos Estos Estas personas Con necesidad especial La importancia De poder Tener Digamos Un asesor Como tú En esta área Y que puedan Porque hay muchos A veces te preguntan Bueno yo Yo tendré Esa calificación Porque hay no solamente Digamos De niños Con el síndrome De Down Hay muchos tipos De problemas Y todos ellos Prácticamente califican O sea Tu 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 point Si porque las Descapacidades van En un rango Muy amplio ¿Verdad? Ajá Puede ser Descapacidad física O Este ¿Cómo se? Psicológica Psicológica Ya ¿Cierto? Entonces hay Muchos tipos De condiciones Que pueden calificar Bajo Para este beneficio Ajá Y es estimado Que aproximadamente El 80% De las personas Que califican No sabe que existe O no usan Este tipo Exactamente Exactamente No saben O sea Porque nadie Te da digamos Ese advice De que De que realmente Porque la gente Dice bueno Yo ya recibo Del gobierno Porque mi niño O mi niña Es con necesidad especial Y yo ya recibo Y creen que ya Eso es suficiente Y no Hay otros recursos Exacto Que la gente Puede Este Puede ver Que la gente Puede decir Bueno Yo estoy pasando Por esto Y necesito Que me ayuden En esa En esa área Entonces La importancia Que es En estos momentos De que la gente Este consciente De que hay ayuda De que se puede Hacer más Y Y que no están solos Porque mucha gente A veces dice bueno Me siento solo Y me siento que nadie Me ayuda Pero Si hay Lo que pasa es que No han tocado Esa puerta Exactamente Y ahí entonces Es que no te dan Ahora Este Veo que el gobierno Me parece Por lo que estoy viendo Que el gobierno Está dando a Hacer saber Por las cartas Que se están recibiendo Y ahí entonces Cuando la persona Reciba la carta Donde tiene que ir A ustedes A los asesores Como funciona eso Si Bueno La mejor manera De ir sería Y no lo digo Porque yo lo hago Si no es un asesor financiero Ajá Porque en verdad Este Diría que este plan Es tan oscuro Que Ya No hay muchas compañías Que no lo No lo usan No lo usan Este En términos De inversiones Que se pueden utilizar Hay más de Con compañías De por ejemplo De fondos mutuales Ajá Hay más de 80 compañías En Canadá Pero nada más Hay dos Hoy en día Que tienen Acceso completo A su plataforma Para el Disability Savings Plan Entonces Cuando te das cuenta Dos de 80 Te das cuenta Que no hay muchas Opciones Opciones No hay muchas opciones Ahora En este caso Supongamos Hay muchas familias Que desearían Yo me acuerdo Porque yo Yo misma Lo experimenté Hace muchos años Atrás Ahora creo que está Mucho más amplio Ese campo En cuanto a los A los seguros En cuanto a todo eso Pero años atrás Era muy complicado Ahora Hay compañías Que aseguran Este tipo De personas Digamos ya Cuando la persona Este Necesita un seguro De vida Como digo Años atrás Cuando nosotros Lo aseguramos A Marco No había Casualmente Por eso Se tuvo que ir En ese tiempo Habían otras compañías Pero se tuvo que ir A una De Montreal Ahora Está más abierto Eso en esa área Las compañías De seguro Hoy en día Están más abiertos A esa área En asegurar La vida De todo este tipo De personas Con necesidad especial O no Si No tanto Personas de necesidad Especiales Pero aproximadamente Desde hace unos 5 años Han empezado A moverse El mercado De lo que se llama Non-medical Issues O lo que se llama Guaranteed Issues Son pólizas Que son garantizadas Por estar aprobadas Basado Nada más En un cuestionario médico Entonces eso ha ayudado mucho Ha abierto un mercado Muy grande Que en el pasado Como tú dices Para personas Que era difícil Era muy complicado Tener cobertura No solamente por discapacidades Sino por otros problemas De salud Y hoy en día Tienen muchísimas más opciones Que incluso hace 5 años Claro O sea porque años atrás Yo me acuerdo Que era bastante Bastante complicado Poder entrar Y poder Asegurar una persona Con necesidad especial O sea las compañías No te daban esa opción Que hoy por hoy Te dan O sea te ofrecen Y yo creo que En toda esta área Las personas Tienen que tener Esa Información Adecuada Para poder Dar un servicio Mejor Y que ellos Se asesoren Como poder Ayudar Porque es un beneficio Tanto para la familia Como para la persona Que están En esa necesidad Entonces yo creo Que es la importancia Lo más importante Hoy por hoy De que las personas Puedan llegar De que puedan Ustedes Hacer más promoción En cuanto a esto Yo sé que tú manejas Mucho las páginas De Facebook Y ahí siempre Estás informando Y a veces la gente No es realista Y dice bueno Lo que pasa Es que a veces Hemos tenido Tantas malas experiencias Con otros Agentes financieros Que tenemos La tendencia A decir bueno Todos son iguales Pero lamentablemente No todos son iguales Siempre hay alguien Que tiene ese deseo Y ese corazón De poder ayudar A las personas Y a la familia En estos casos Tan importantes Sí Y eso es cierto No solamente En mi área Pero si uno en verdad Ve todas las Cualquier área De profesional Así sean Maestros Doctores Jueces Lo que sea Siempre va a haber noticias O algo de gente Que ha hecho Cosas que no deben ser Claro Y eso pasa En todas partes En todas partes Y es muy Injusto Que de cierta manera Uno crea Que por algunas malas Manzanas Todos sean igual En cualquier área En cualquier situación Claro Eso es lo que pasa O sea que Porque uno haya hecho O haya tenido Una mala experiencia Piensan que todos Llega al punto Que son iguales Y no es así O sea Hay gente que realmente Tiene ese deseo De ayudar Hay gente que Como tú En este caso Yo siempre digo Y todo fue Yo me acuerdo Digamos A veces Todas estas cosas Cuando se arman Los networking Que ahí uno conoce Y fue así Nosotros nos conocimos Que tú me dijiste Y bueno Tantos años Y yo no sabía No tenía ni idea Que existía todo esto Hasta que poco a poco Fuimos haciendo Y hoy por hoy Uno también ayuda A otras personas Que están en necesidad Y que pueden La importancia De que le diga A otra persona Yo te puedo ayudar En esta área Porque a mí Me ayudaron Entonces Eso es lo lindo De lo que tiene esto Y de cómo tú O sea Y no solamente Tú haces Digamos Todo esto Sino que también Haces otras cosas Me imagino Porque ayudas A la comunidad latina Sí Porque básicamente La idea no es nada más De usar un solo De hacer una venta Y vender un seguro O hacer una cuenta Es tener un plan Financiero completo Y cómo todas las cosas Este Se juntan Se juntan Dentro de un plan completo Y ahí entonces Cómo la gente Te consigue Bueno Como tú dices Estoy en Facebook Pueden buscar mi página En Facebook Que es Pedro Díaz Ramos Ajá ¿Verdad? Este Mi teléfono Ahí está mi información Que también el teléfono Es 416-838-9550 Ajá Y entonces Tú ayudas Digamos El mercado tuyo Me imagino Que es un mercado Amplio latino Porque tienes Muchos seguidores De los latinos Y eso es lo lindo De que la gente Vaya Conociendo Digamos A su asesor Y eso es lo más lindo Cuando uno tiene Su asesor Que pueda hablar En su propia Lengua Y si hay alguna Pregunta Alguna inquietud De poder Y que te ayude También tengo entendido Depende Depende De la compañía Puede ser hasta 75 Incluso 80 años Todavía que se puede conseguir ¿Verdad? Ajá Este Seguros médicos También Normalmente hasta los 69 70 años de edad Que se pueden conseguir Los seguros médicos Sí Ok Entonces Eso es lo más Porque hay mucha gente Como digo Vuelvo y repito Hay muchos que no saben Que están todos estos servicios Y la importancia De que puedan Ellos Tener esto Porque la gente Dice Bueno Si algo me pasa Y me ha tocado Ver tantos casos Digamos A veces Que por Que por no tener Esa información Sí Y yo diría que también Lo más importante Es la educación Porque Muchas veces Los medios Les encanta Como todo el mundo sabe Las noticias malas Es lo que se vende Lo que se vende primero Lo que se vende más Sí Y sobre todo Yo siento que Incluso dentro de De la comunidad latina Hay una falta De confianza A veces Con el tema De los seguros Porque siempre tienen Esta idea De que los seguros Nunca pagan O tratan de hacer cosas Para no pagar Y más que todo Los medios Son muchas veces Los culpables de eso Porque Como dije Las noticias malas Son las que más se ven Lo primero que llega Son las noticias malas Exactamente Nunca Siempre dicen Hubo unas personas Que tuvo un problema Y no le quisieron pagar Nunca dicen Y hubo otras 999 Que les pagaron Sin problemas ¿Cierto? Uno ve Igual que uno ve Las noticias Un avión que se cae Nunca ves las noticias Mira Mil aviones aterrizaron hoy Sin problemas ¿No? Claro Siempre ves Siempre ves El que se cayó Sí No Pero digamos En ese En ese punto Digamos Yo creo que la gente Muchos de los que De los que alguna vez Hemos tenido O lo que sea Seguros O con los Con algunos Este Latinos A veces siempre está bueno Que no me explico bien O que esto y que lo otro Y ahí entonces Por eso siempre que está Que todos son No Y como dije al principio No todos son iguales Sino que Hay gente honrada Hay gente honesta Que se toman ese tiempo Como tú te lo tomas Muchas veces Muchas veces Digamos Nos reuníamos A tomar un desayuno Y a explicar Esto lo que es Este es el paso Este Ese tiempo Que te toma Ahora Otra de las preguntas Que surge Cuando tú haces Toda esta papelería Supongo Digamos La gente Cómo te paga O cómo Porque a veces Dice bueno ¿Cuánto me va a cobrar? Exactamente Ahí está el problema ¿Cuánto me va a cobrar Para hacerme todo esto? Sí Entonces básicamente Yo A mí los clientes Nunca me tienen Que pagar directamente a mí A menos que sea Una situación especial Donde ellos Quieran Este Nada más Usar servicios De planeación Sin Sin usar nada ¿Verdad? Pero esa es la La excepción En vez de la mayoría Este Normalmente Yo soy Compensado por las compañías Por los servicios Y los productos Que las personas Reciben Reciben Por las diferentes compañías Entonces los clientes Nunca Mucha gente siempre Me ha preguntado eso ¿Cuánto me cuesta ¿Cuánto me cobras? Nada Ah Así que ya sabes Estimado Estimado Oyente Que si usted Si usted está En una situación Con una persona Con necesidad especial Y necesita Ya sea seguro Que esto Que el otro ya sabe Pedro Está a la disposición Y no cobra nada Yo creo que eso Es lo que más le gusta A los latinos Que no cobre Entonces No Porque es importante Saber todo eso Porque muchos Te preguntan Muchos te dicen Y cómo es Cómo funciona Y es ahí Donde Donde uno Tiene que decir Bueno Así es donde Así es donde Lo que él hace Y básicamente Lo que digo a la gente Es que ellos no tienen Nada más por sentarse Conmigo Y tener una conversación No tiene nada que perder Claro Así ellos decían No trabajar conmigo No quieren hacer nada No No tienen nada que perder No es que van a salir Con una factura Diciendo que me debes Tanto dinero Por Por el tiempo Entonces Este Y Siempre le digo A la gente Que traten de Aunque sea educarse Un poquito Y aprender más De cosas que no saben Porque muchos De los temas En el área financiera Son cosas que la gente Eso Normalmente si la gente Saben que ellos No saben algo Uno lo puede buscar En internet El problema es que la gente No sabe que no lo saben Si uno no sabe Qué preguntas hacer No sabe qué cosas existen Nunca va a tener Esa necesidad de buscar Claro Pero lo que pasa Es que Cuando llegan Todos estos Estos papeles Digamos De hacer Yo creo Que por más Que tú lo bajes En el internet O lo que sea Uno no está Digamos Muchos no están Capacitados A llenar Todos esos cuestionarios Porque nosotros Nos hemos reunido Y a veces Por hora Y son preguntas A veces Que Caramba Que solamente Ustedes la saben Qué es lo que poner Y qué es lo que no poner Para que se pueda Hacer realidad Todo Todo esto De cómo Se opera En este ambiente Eso es algo Que la gente Realmente Necesita Necesita Saber Y lo lindo Que es Digamos Acá me están diciendo Muchas gracias Por la información Tú mismo me dices Por tu experiencia La información Que yo te di Tú hoy en día La puedes buscar Pero si tú no hubieras Sabido Obtener ese conocimiento De buscarlo Tú nunca Lo hubieras buscado No bueno O sea A mí me pasó Digamos Porque a veces Ahora hay que ver Que esto tampoco Hace mucho que está Hace poco Que está relativamente ¿Verdad? ¿Cuántos años Hay que estar? Desde el 2008 Bueno 11 años Claro 11 años Imagínate Gracias a Dios Que nosotros Nos conocimos antes Para hacer todos estos papeles Porque la verdad Que no Yo no sabía Y como tú dijiste Al principio Esto estaba prácticamente Como muy Muy secreto Muy escondido Que recién ahora El gobierno está Mandando cartas Ahora recién Está abriendo los ojos A la gente Porque antes Nadie nos dijo nada Y no es porque Uno no buscara Sino que Nadie te decía nada O sea Porque uno Digamos Dice bueno El gobierno En cierta manera Me ayuda con algo Mensualmente Y voy ahí Te quedás Y siempre con el mismo Bueno depende Le encontrás Que tenga la persona Que aquí Que allá Que todo esto Siempre la misma historia Entonces yo creo que Y como me pasó a mí Le ha pasado a muchas personas También Casualmente Una persona Que conozco Por años y años Cuando yo le digo Y me dice ¿De cuándo salió? Y le digo Hace como 10 años Y tampoco sabía Y una persona Con una necesidad Es realmente especial Que tiene su Su nieto Una situación Bastante crítica Y poder Este Ir con todo esto Yo creo que Ayuda a la persona Y por más Como digo No vuelvo y repito Por más que uno Busque en la papelería Del gobierno Es a veces Complicado Porque no Nadie Porque O sea Voy a llenar el papel Voy a llenar la cosa Pero te pregunta ¿Quién es su advisor? Y entonces Está el otro problema Que no todos Los advisors Hacen lo que tú haces No todos los que te venden Seguro Por ejemplo Yo tengo los seguros Con una compañía X Pero esa persona Que yo tengo No trabaja Con esa área Que tú trabajas Porque eso es algo Diferente Que no se puede usar Con una licencia De seguros Claro Es algo completamente Diferente O sea Son cosas Completamente diferentes Y yo cada vez Yo le preguntaba A él Hasta incluso Hasta incluso Que hay Gente Hay compañías Que se dedican A también A hacerle seguro A las mascotas Y que O sea Por ejemplo Que tampoco Esa es tu área Porque vos tenés otra área Pero si Ustedes tienen El conocimiento De recomendar Y Pero o sea Cada cosa Digamos en su lugar Eso es lo que quiero Lo que quiero decir Y en este caso Eso fue lo que pasó O sea La persona Que nos vende Que me vende O la que yo estoy asegurada No tenía ese conocimiento Del que tú tienes Entonces ahí Ya uno Por eso es que yo digo La importancia De que la persona Sepa La importancia De que De que esté al tanto De lo que está sucediendo Sí Eso es lo más Lo más Interesante Y lo que es bueno Y lo que es bueno Para la gente En la comunidad Así que Yo la verdad Que me alegro De que De que De que tú estés Este Con esto Bien Bien fuerte Y aparte Y aparte de esto Yo creo que también Vos tenés un networking Donde Haces todo este tipo Y decís De lo que De que trabajas Y todo ¿No? Bueno El que yo tengo No Que manejo No tanto hablo De que trabajas Más Algo casual Para Para reunir Para dejar la gente Que se reúna Y conocerse Y eso Sí No pero siempre Se dan las tarjetitas Y dicen Y todo eso O sea que eso es importante También Dentro de Hoy por hoy O sea se están haciendo Muy famosos Lo que son los networking Sí Pero No es bonito A mí me gusta mucho Este Mucho asistir A eso ¿No? Entonces acá Este Yo digo Bueno Eso es lo lindo De De la comunidad De gente joven De que trata de ayudar Y que tiene ese amor Esa pasión De ayudar a la comunidad Como dijiste Viniste joven Estudiaste acá Y la importancia Lo lindo De que estudiaste Y Y hoy por hoy Estás Sirviendo A tu comunidad Cosa que yo admiro Mucho en los jóvenes Ya que A veces Uno estudia A veces Hay tantos Que estudian Y lamentablemente Se olvidan De su comunidad Pero en el caso tuyo Digamos Podríamos decir Que la juventud Sos agradecido Y Y ayudas Lo que es todo El entorno De tu comunidad De tu gente Y yo veo Que en tu facebook Te siguen Todos los venezolanos Te siguen Así que Que es lo que pensás Vos que como joven Que consejo Le darías Tu a la juventud En la educación En que En la educación O sea Que es de prepararse De De Si es importante Estudiar Si es importante Educarse ¿Cuál es tu opinión? Es importante Educarse Y siempre Mantener una mente Abierta Y no pensar Que uno sabe Todo Porque siempre A veces mucha gente Estudia algo Y piensa que ya son Los expertos De todo Y uno a la vida Incluso a mí me ha pasado Que uno aprende Que uno no sabe Que hay muchas cosas Que no sabe Y también tener esa Siempre Nunca decir que no A las personas O a las oportunidades Este Porque así es que uno aprende A veces uno Así sea por curiosidad Y está bien Y aprender cosas nuevas Y hacer cosas nuevas Incluso yo Yo empecé en esta área Por curiosidad ¿En serio? Si No porque yo tenía ya Definido como Por carrera Y fue por una oportunidad Si alguien me hubiera dicho Si yo nunca Si yo hubiera sido Mente cerrada Nunca me hubiera Empezado a hacer esto O sea que fue algo De casualidad Que te metiste Si No de casualidad Pero fue No fue Algo que yo tenía En mente En mente Cuando comencé Si O sea bueno Pero ya digamos Tenés una Te gustó Y te fuiste Identificando Con la comunidad Ahora ¿Cuál es tu campo Más fuerte? ¿El latino O el anglo? Yo diría Que mi temita Más o menos Si Yo trabajo O sea Mis clientes No son exclusivamente latinos Trabajo con todo el mundo Pero me gusta Más que Más que por las cosas Del idioma Y poder Educar más A la gente Este En el A la comunidad latina Ahora ¿Vos haces digamos Especies de De seminarios De Donde Explicas Talleres Podríamos decir A la comunidad latina ¿Alguna vez has tenido ese O has hecho? No sé Si lo he hecho No tengo algo Permanentemente En un horario Como Como programa de radio Pero si he hecho seminarios En el pasado Este Hablando de diferentes tipos De beneficios O de cuentas Y como funcionan Diferentes Este Cosas Ahora ¿Cómo los hace? Porque a veces Digamos Hoy por hoy Que está muy de moda Lo que le llaman El webinar Y todas estas cosas O sea Y a veces A la gente Le gusta escuchar Personas Y hacer preguntas En el 2019 ¿Tendremos alguno De parte tuya Que podamos asistir? Este Lo que yo hice En el pasado Fue Hice un par De presentaciones Por mi propia cuenta Y otras Que fui invitado A grupos De networking A hacer una presentación Este Ahora lo que estoy empezando Es hacer una serie De videos En En facebook En cual ya tengo uno Nada más empecé por uno Pero estoy empezando A hacer secciones Más cortas Pero hablando De diferentes temas Este Explicando algo De manera muy práctica Muy fácil de entender Si eso es lo que está de moda Prácticamente hoy En todas las redes Y en todos los rubros De la persona Este Ese tipo de videos De explicar Y que digan Bueno llámeme Y todo Pero a veces A la gente también Le gusta un poquito Interactuar Con la persona Y sería lindo Que buscaras Que se yo En el futuro Un lugar Una oficina Donde pueda decir Voy a hablar de tantos temas Y bueno Eso sería Tal vez para el 2019 De que nos Que nos sorprendas Y nos invite Porque hay tanta gente Digamos seguidores Que desean Espectadores Del público Que desean Que dicen Bueno ¿Cómo es? ¿Cómo será? Y tengo esta pregunta Y de ahí van surgiendo Todo eso Y a veces Lo bonito A veces también Llevar Porque yo supongo Que trabajas Con diferentes colegas Que a veces Uno tiene un área Diferente de otra Y ahí también Hacer Como una especie De seminario Sería lindo Sería lindo Para la comunidad Y también Veo que hay Algunos lugares Donde hacen Específicamente Que van a las casas De los ancianos A los donde Viven los ancianos Los buildings Y ahí les explican A los ancianos Y eso también Es muy lindo Porque el anciano Por lo general No sabe Los beneficios Que tiene Y tienen bastante Y hay muchos Ancianitos Que prácticamente Se quedan Y nadie Los ayuda Y la importancia De estar ayudándoles A ellos Es algo Muy muy importante Porque a veces Muchos de ellos Los dejan En las casas De los ancianitos Y ni se acuerdan Y yo creo Que es muy muy importante Ese punto También De que si pueden En el futuro Pensar un poquito Acerca de eso De hacer un taller No solamente No te digo porque O sea Hay muchos Muchos ancianitos Que lamentablemente No siguen El Facebook Porque no entienden Lo que es la computación No saben Lo que es un Facebook No saben Lo que es Aunque todos Tienen teléfono Pero no todos Tienen esa Rapidez O agilidad De poder Agarrar un teléfono De poder agarrar Una computadora Y poder hacer algo Entonces Por eso Yo digo Yo siempre digo Yo soy la defensora De los ancianitos Y de la De la gente Con necesidad especial Pero Es ahí donde uno Tiene que llegar Y poder ayudarles A ellos Así que por eso Te animo A que tal vez En el 2019 Puedas hacer algo Con tu equipo Y poder llevar Y poder llevar Esa información Que la gente Requiere Gracias Ya no Porque es algo Muy Muy interesante Así que bueno Y vamos a Hablar un poquito Como dije Dije al principio De En este En este Tiempo Que ya se llega De la Navidad Un venezolano ¿Cómo celebra Navidad? Estábamos hablando Recién Que nos cuentes Un poquito Bueno Aumenta en Venezuela Se celebra Más Me imagino Como en la mayoría De los países latinos El 24 Más que el 25 Como aquí en Canadá Que celebran Es el 25 Y siempre Normalmente Muchas personas Van a la misa Durante la tarde Y después Tienen una cena Familiar En el 24 Incluyendo Ayacas Vamos a tener Que ir a buscar Pan de jamón Vamos a tener Que ir a buscar El pan de jamón Y las ayacas Y la ensalada Y la Y No la verdad Que yo te digo El tiempo Que yo pasé En Venezuela Fue un tiempo Muy maravilloso Fue muy lindo Amo Venezuela La gente Su Cultura Sus Tradiciones Sus comidas Que las comidas Que hay allá Es un poquito Difícil Encontrarlas aquí Pero ahora Si hay bastantes Las veo todas Por Facebook Ahora Hay muchos Restaurantes Venezolanos Pero No sé O sea Son completamente Diferentes Digamos A veces Muchas veces El sabor Y las cosas Que realmente Es en el país Donde uno va Pero Es lindo Digamos Todo ese ambiente Que uno se encuentra Venezolano Cuando va a los restaurantes Y todo esto Es muy Muy bonito Y muy especial Así que ¿Has vuelto a Venezuela Después que llegaste? No, no he vuelto No, no has vuelto ¿No? Bueno Acá me están preguntando Si sos soltero o casado Digo, bueno Que respondan Comprometido 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 Ahora Digamos A tu Tu Pareja No es venezolana ¿Verdad? No ¿De dónde? Ella es de Corea del Sur Mira, es interesante ¿No? Un venezolano Con una Una coreana ¿Cómo te ¿Cómo te adaptás A las tradiciones Y a la cultura de ellos? La verdad que no es tan diferente Diría que un poco diferente Es la comida Pero igual a mí ¿Te gusta? Yo no soy de mente cerrada Yo me gusta probar comidas De todas De todas partes Y Y la verdad que ya había comido antes Experienciado comidas De De Corea Entonces no fue algo No fue nuevo Ya sabía que ¿En qué me estaba metiendo? Y el idioma No, bueno Pero me supongo que Cuando son criados aquí O nacidos aquí Es como que ya Se crían con ese ambiente ¿No? De la lengua Anglo Bueno, si nos comunicamos En inglés Claro Así que O vas a tener que aprender A coreano O oye español ¿Cuál es la dos? Así que Pero es divertido Así que Pedrito La verdad que Es lindo Cuando tenemos Esta Esta Estos jóvenes Eh Porque Prácticamente Vemos El aporte Vemos Lo que hacen Para la Para la La cultura Latina Vemos todo Ese amor Esa pasión Muy grande De De poder ayudar A todo aquel Que te necesite Otra vez Me están pidiendo Si puedes dar Tu Cómo te consiguen Etcétera Etcétera Y Bueno Bueno La manera más fácil De mostrar toda mi información Este A través de Mi Del website Que es Askpedro.ca Ask Como preguntar En inglés A-S-K Pedro Punto C-A Pero es W-W No hace falta Si quieres ponerlo Pero no hace falta Ok Este Mi teléfono es 416-838-9550 Y mi email es Pedro Arroba Iron A-R-O-N Trust T-R-U-S-T Punto C-A Ok Acá yo creo que es alguien Que te está Saludando En inglés Tal vez un cliente tuyo Así que Este No Bueno Hi Le decimos a Leona Gracias por Sintonizar Y por todo Lo que están Escribiendo Y enviando Sus Sus mensajes Y recuerde Que Pedro Está para Para ayudarlos En lo que necesiten Ya dijo él Que ayuda Prácticamente Buenas noches Doris Gracias por estar Con nosotros Que ayuda A la Comunidad latina En esa área De Los seguros Si usted tiene Una persona Con necesidad especial Si tiene una persona Un anciano Si necesita Ya sea seguro De vida O si necesita El complemento Que está dando El gobierno En Para recibir Más asistencia Para recibir Más información Usted Puede llamar A Pedro Comunicarse Con él Y él Le dará Toda Toda La información Que usted Requiere Y está Y está Y como él Dijo Los servicios De él No cobran Esta área Porque las compañías Son las que Se encargan De Retribuirle A él Cuando ayuda A la comunidad Así que cualquier Pregunta O si desea Más información Si después Durante la semana Cuando usted Vea el video Y necesita Más información Acerca de esto Llámeme a mí Escríbame Yo siempre estoy En Normalicia O La Voz Amiga Que también hay un grupo Que se llama La Voz Amiga Con la doctora Normalicia Ahí yo pongo el video Y ponga la información De la persona Así que usted Me puede escribir Si usted está En este En este Proceso De que necesita Una información Más Acerca De cómo Puede ser Este Ayudado Por el gobierno Llámeme Escríbame Y con gusto Yo le doy Toda la información Que usted Necesita En cuanto A esto Vuelvo y repito Gracias Pedrito Por haber compartido Y como digo Te voy a Te voy a dar la tarea Que para el año Te voy a Te voy a estar llamando Por teléfono Que para el año El año 2019 Puedas hacer Un taller O un seminario Para ayudar A todo este tipo Más que nada De ancianos De gente Con necesidad especial De que no solamente Porque o sea No hemos vuelto Como yo digo No hemos vuelto Tan pero tan 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 tecnológicos Que nos olvidamos De aquellos Que no saben Tanto de tecnología Y el otro día Estaba conversando Con alguien Que me pareció Muy jocoso Lo que me decía El decano Uno de los decanos Con los que nosotros Trabajo O sea Tenemos diferentes Cuando trabajamos En universidades Tenemos diferentes Lugares Donde nos designan Como decanos Y él es decano De la República Dominicana Y yo soy de acá Y bueno Y a veces También estamos Con Venezuela Haciendo decano De un seminario De Venezuela Y algo jocoso Que me llamó La atención Que me dice Me he olvidado De escribir Y yo creo Que te he olvidado De escribir Dice Sí, me he olvidado De escribir Con un lápiz Y el papel Entonces le digo Pero ¿Cómo? Y porque Todo es tan tecnológico Todo es tan Con computadoras Con teléfono Con todo El teléfono Digamos Los últimos teléfonos De hoy por hoy Son Que es una computadora Y la gente O sea La escribe La 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 Y uno pierde eso De lo que teníamos Cuando éramos Y íbamos a la escuela O la universidad Que tenía que escribir Entonces ahí Donde yo digo Caramba Y hay tanta gente Que no está En el asunto De la tecnología Y se pierde Todo este tipo De información Porque por lo general Todo esto Lo ponen En las cosas De las redes sociales Y muy poco Lo publican Digamos No en O en los periódicos O en las revistas O escribir artículos Eso también es muy bonito Para que la gente Vaya Tomando Conciencia De que hay lugares De que hay gente Que los puede ayudar Recuerde Usted no está solo Usted Necesita Ayuda Llame a Pedrito Que él lo va A ayudar En esa área En el área De cómo Obtener Usted Su seguro Cómo usted Poder Estar con una persona Con necesidad especial Cómo el gobierno La puede ayudar Así que no se quede Con eso De que nadie Me ayuda Cierto Exacto Y diría que Incluso lo más importante Es la gran pregunta Que mucha gente No se hace Si me fuera A retirar O jubilar Mañana Cuánto dinero Voy a recibir Del gobierno Ajá Esa es una pregunta Que mucha gente No tiene la respuesta No tienen idea Y es algo Que yo también Les puedo ayudar A tener una idea A calcular Y cómo O sea que tú Calculas cuánto Más o menos Bueno Cuando termine el programa Te van a agarrar Aquí a preguntarte Acabas a tener Aquí vas a tener Varios clientes A ver cuánto O sea tú también Ayudas en esa área Claro que es el área Del retiro O de jubilación Porque mucha gente La verdad que Los beneficios del gobierno Nunca fueron Hechos para Reemplazar Un plan de ahorros Más que todo Es para suplementar eso Y mucha gente No No entiende No es que no entienda No piensan en eso Y piensan Ya tengo una pensión En el gobierno Y eso es suficiente La verdad que no lo es Y mucho menos Como inmigrantes Porque muchos De esos beneficios Son basados En cuántos años Uno tiene viviendo En Canadá Y muchos como inmigrantes Sí Nunca van a recibir La misma cantidad De beneficios Que un canadiense Que nació acá Hay una Hay una Una variación Sí Básicamente Uno de ellos El All Age Security Para poder recibir El beneficio completo Tiene que tener Al menos 40 años De vivir en En Canadá Entonces muchos Emigrantes que llegaron Acá Más este Treinta y tantos Cuarenta Nunca van a recibir Y entonces Con eso ¿Qué es lo que Tienen que hacer? ¿Aplicar? ¿Cuál es el proceso De eso? No, el proceso Es yo ayudarlos A calcular Básicamente Cuánto ellos Si ellos llegaran A cumplir 65 Cuánto van a recibir Del gobierno Y cuántos Ellos necesitan tener De su propio dinero Ahorrado Para poder mantener Su estilo de vida Sin tener una Sin convertirse Sin convertirse En una crisis económica Ahora Para esto Una pregunta Que te quiero hacer O sea Mucho de la Yo con el tiempo Cuando uno anda Muy envuelto Digamos En la comunidad latina Hay muchas personas Que son residentes Pero no canadienses ¿Hay una variedad En cuanto a eso? No ¿Reciben más o menos? No ¿O como en la cosa? Es igual Es igual Porque o sea Me he encontrado Con muchas Muchas señoras De la edad de oro Podríamos decir Que tienen Como te digo Como 50 60 años Aquí en Canadá Pero no son canadienses Sino que son residentes Por el motivo De que su residencia Este Son americanas Y cuando son americanos O sea Tienen eso De que bueno No sé cómo El asunto De la Este Para sacar La residencia canadiense Pero se quedan Con la americana Y por ende O sea No son canadiense Ahora Cuando se jubilan Tienen más Tienen más beneficio El canadiense O el residente Es absolutamente igual Igual Porque normalmente El CRA El Canada Revenue Agency La definición De un residente Canadiense No tiene nada que ver Con la migración El estatus de migración El estatus migratorio ¿Verdad? Porque alguien puede ser Incluso alguien que nació en Canadá Que sea ciudadano Que viaja a Estados Unidos Mucho vive en Estados Unidos Por temas de pensión Y de residencia Por el CRA No son considerados Residentes canadienses Así sean ciudadanos Sí Entonces Cuando la persona Tiene que empezar A hacer eso De ese trámite De jubilación Eso es algo Que uno empieza Cuando uno ya vaya A jubilarse Pero la cosa es que Mucha gente llega A ese punto Sin saber Ni tener idea De cuánto va a recibir O cuánto va a tener De cuánto dinero Va a poder ganar Mensualmente O sea Tienen que llenar Los papeles con tiempo Podríamos decir No tanto con tiempo Pero tener una idea ¿Verdad? Basado en el tiempo Que tengan en Canadá De cuánto han sido Sus ingresos hasta ahora De tener una idea aproximada De cuánto van a recibir Del gobierno Ahora Hay muchas personas Que han estado En Canadá O que están En Canadá Por muchos años Y por ejemplo Conozco muchas Señoras Podría decirte De De la edad De la Vamos a decir De la década De los De los De 50 años Vamos a decir Señoras De las De las 5 décadas Que nunca Trabajaron En el sentido De que Tuvieron los hijos Criaron sus hijos Y Una vez que Criaron sus hijos Lógicamente Fueron a la escuela Que aquí Que allá Y toda esa parte Y cuando llegó La hora prácticamente De querer trabajar Ya Es un poco imposible Porque ya se hicieron De 55 60 años Y ya Es muy difícil Poder conseguir un trabajo Y se dedican Prácticamente A cuidar Los nietos Hoy por hoy Esa gente No están calificadas Para jubilarse O si No han tenido Ingresos nunca No No van a recibir Mucho O algo De lo que es El Canada Pension Plan Porque ese es un beneficio Que es 100% Basado en las Contribuciones Que uno hizo Durante Sus años De trabajo Y entonces Que Que beneficio Hay para todo este tipo De personas Que Desde mujeres Prácticamente Porque no digo Del hombre De mujeres Que han tenido Esto O sea Que ya Ya bueno Ya los hijos Crecieron Y ya Llegan a los 50 60 años Y ya se les pasó El tiempo De poder Trabajar Que lo que hacen ¿Cuál es tu consejo Hay un beneficio Que es el All age security Que eso es basado No es basado Como el otro Que es en cuanto Uno trabajó Y contribuyó Esto es basado En cuantos años Uno tiene viviendo En Canadá Ok Y alguien Y alguien Que tenga Ya los 40 años Es exactamente Igual Para todo el mundo Al menos Que uno gane Más de cierta cantidad Que en ese entonces El gobierno Empieza A recortarte El beneficio Ajá Entonces Está ese beneficio Que hoy en día Son aproximadamente Unos 586 dólares Al mes Nada más Y si eso No es suficiente Uno puede Calificar Para lo que se llama Guaranteed Income Supplement Que es un suplemento Para Encima de All age security Para poder Este Generar un poco Más de ingresos Mensuales Ok Entonces La persona Tiene que 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 llenarme Supongo Cierta clase De formularios Y todo eso Normalmente Esos beneficios Son calculados Automáticamente Basado en lo que Uno reporta O ha reportado Cada año Cuando uno hace Los impuestos Declara los impuestos O sea ¿Cuál es tu sujeto? ¿Cuál es tu Digamos Tu sugerencia? ¿A partir de cuántos años Lo hace la persona Eso para tener? O sea Los 55 60 ¿A partir de cuándo? Eso El gobierno Automáticamente Lo calcula Los 65 ¿Verdad? Si uno no hace nada Automáticamente Se lo empiezan a pagar Cuando uno cumple 65 años Uno tiene la opción De Deferir El pago Hasta los 70 Para poder incrementar El pago mensual Vamos a tener que Vamos a tener que Seguir hablando contigo Pedrito Porque No Son cosas importantes Que uno No se da cuenta Que Tardo o temprano Uno va a llegar A esa edad Y Tienes que contar Con algo Exactamente Y entonces Ahí Donde uno Quiere No No quiere Esperar Hasta el último Momento De tener Bueno De decir Bueno Cumplo ya los 65 Y ya Ya está Sino que Hay que estar Prevenido Y yo creo Que esa es una Información excelente Que nos estás dando Para todos Porque ya Poco a poco Vamos llegando A ese camino Aunque nos faltan Unos cuantos años Pero igual Hay que estar Digamos Prevenido En todo esto Y ver Qué es lo que se puede hacer Y cuál es lo mejor Para estar En este Lo que es El All security plan Y todas estas cosas Y la necesidad especial Y los ancianitos Y todo eso Así que Algo más Que se te quede Pedrito El consejo principal Es no esperar Hasta el final Hacer las cosas Porque Nada de esto es magia No hay una varita mágica Para ayudar a las personas Es como llegar a alguien Y decirle Quiero perder 150 libras Para mañana Es un trabajo Que toma tiempo De poquito en poquito Y uno tiene que Tomarlo en cuenta Desde antes Que llegue a ese punto De Me voy a Voy a cumplir 65 en 3 meses Necesito hacer algo ahora O sea Tu consejo Hacerlo antes de los 65 Hacerlo mientras más jóvenes Mejor Ok Sí O sea Para Para estar ya Digamos Ok Eso es una buena Una buena información Porque La gente a veces Como tú dices No esperan a cumplir los 65 Y ya Es too late Se pasó el tiempo Exactamente Entonces Lo mejor ahora Empezar a hacer ahora Así que Bueno Pedrito Me vas diciendo Para darte el cheque Para seguir con la cosa Porque claro Uno no puede quedarse En eso Sino que hay que estar Preparados En todo En todas estas situaciones Algo más que nos quieras decir En la comunidad latina En la comunidad venezolana Que ya se llegan las fiestas Y bueno Te dejo para que les de un saludo A todos La familia Los amigos Todo el mundo Que quieran Bueno Gracias a todos Los que estuvieron Oyendo el programa Estuvieron conectados Creo que también Los van a tener El video disponible Si no estuvieron Hoy ¿Verdad? Si Si Ellos lo suben Enseguida Nomás Lo suben Espero que haya podido Ser de ayuda Y Ayudar un poquito Aunque no tuvimos mucho tiempo Pero Con mucho gusto Si tienen más preguntas O algo Les puedo ayudar Me pueden escribir O me pueden llamar Y Sin 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 pena Y sin miedo Que no les voy a Así que bueno Ya sabes Y bueno Pedrito Esperamos Para El 2019 Ese taller Que nos traigas Con todo esto Porque La importancia Que es saber Todo esto Del Del De 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 Todo esto Es Importantísimo Así que Este Llámeme Si necesita Más Información Sobre esto Si necesita Una Ayuda Y como poder Contactarse Con Pedro Me Llama Me Escribe Y yo le doy Toda la Información Bueno Espero que Siga Sintonizando Porque ahora Viene Corazón a Corazón Con un Tema El Lado Oculto De Las Personas Va a Estar Bueno Todos Tenemos Algo Oscuro En Nuestras Vidas Así que Muchísimas Gracias por Haber Compartido Con Nosotros Esperemos La Semana Que Viene Que Traeremos Otros Invitados Y así Sucesivamente Durante Todos Viernes Ya Se Llega Este Periodo De Las Fiestas De Compartir Con Los Amigos Si Está Solo En Esta Navidad No Se Quede Solo Llámenos Y Hacemos Una Fiesta Para Todos Los Están Solos No Hay Problema En Lo Que Sea Pero No Se Vaya Quedar Solo En Esta Navidad O En Este Año Nuevo Siempre Estamos Dispuestos Para Tú Sabes Que Uno De Los De Los Estados Digamos Que La Gente Entra Más En Depresión Es En La Navidad Y En El Año Nuevo Porque Hay Muchos Que No Tienen Familia Que Dejar Una Familia Por Compartamos Todo Y Seamos Solidarios Con Toda Aunque Hay Muchísimas Actividades El mes De Diciembre Hay Muchísimas Actividades Y Conciertos Por Toda La Ciudad Así Que Pero En La Navidad No Se Quede Solo Los Espero El Viernes Que Viene Ha sido Un Gusto Poder Estar Con Ustedes En La Voz Amiga El Viernes Les Traemos Unos Invitados Especiales Y Todos Los Invitados Son Especiales Y Damos Gracias Por El Tiempo Que Ellos Se Toman Por Compartir Con Nosotros Y Con Ustedes Nos Vemos El Viernes Que Viene Así Que Gracias Pedro Así que Gracias Mi Gracias Por Sintonizar La Voz Amiga Con La Doctora Norma Alicia Escríbame A Norma Alicia Arroba Rollons Punto Com O Llámeme A 414 0093